Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Radio TV punto MX. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Buena Vida este viernes. Espero que la estén pasando muy bien en esta tarde. Estén listos para irse de fiesta, cerrar el mes y sobre todo vivir al máximo el verano que ya está con todo. Entonces lo más seguro es que ustedes están de vacaciones, pero uno está aquí en la labor, ¿verdad? Trabajando porque pues tiene esa mala costumbre de comer cinco veces al día. Pero bueno, qué bueno que están acá. Soy Roberto Yáñez y pues me da mucho gusto. Este programa es para mí muy significativo y especial. Básicamente porque pues logramos casi casi lo agarramos en el aeropuerto. Ya al señor y a una de las personas que han hecho la diferencia de la moda aquí en México. La moda ha cambiado ahora. Bueno, me refiero más bien a la forma como se comunica la moda en México. Y hubo gente que empezó pues a picar piedra, literalmente. Y con sus recursos, con sus ganas de conocer, pues se aventuró por ese camino. Y pues resulta que ahora pues es un reconocido editor de moda con 25 años de experiencia. Y que pues estuvo hace poco para dar una cátedra sobre moda que ya nos platicará él aquí en la Universidad Iberoamericana. Y pues, ¿qué le puedo decir? O sea, todo el mundo lo conoce y si no lo conoces ahorita que lo veas. Porque vale la pena, si hay alguien que yo conozco, que ha seguido con su estilo, que ha definido su personalidad a partir de la moda, es nada menos que Antonio González de Cosima. ¿Cómo estás, Toño? Gracias, Roberto. Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. En la buena vida, oye, porque la buena vida para nosotros es que estés, ves, la moda también. Gran parte de la buena vida. Es gran parte. Gran parte. Y usted sí, muy correcto. Usted se da muy buena vida. Sí, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Bueno, esto. El Chanel acá, a todo lo que va. Se hace lo que se puede. Bueno, no, yo creo que sí, que la moda es parte fundamental, por lo menos de mi vida. No siempre ha sido buena vida, también ha sido mala, porque cuando se empieza desde muy poco y desde abajo, pues tienes momentos buenos, tienes momentos malos. Pero yo creo que al final, al final todo, 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 todo se hace un, un todo de lo a, perdón, todo se hace un todo. Ya estoy aquí, este. Cantinflando. Cantinflando. Tranquilo, nada más sabemos 40 personas. Uno aquí, la producción a todo lo que está. Ajá. Ajá. Pero es todo, a lo que me refiero es que lo bueno y lo malo siempre se hace una amalgama de cosas que, que, que es lo que conforman tu carrera y eso ha sido muy padre. Oye, pero tú empezaste, eh, originalmente porque querías escribir una novela. A ver, yo escribí una novela. Bueno, escribiste. Muy mala, pero, pero, pero la escribí. Pero tu idea era ser novelista, ¿no? Mi idea, mi idea era ser literato, mi idea era ser escritor. Es muy curioso porque, porque. Porque tú eres de letras más que nada. Exacto, yo soy, yo soy licenciado en letras, no titulado, porque nunca me titulé, porque es muy curioso, pero en esta carrera puedes ejercer sin título como en muchas otras. Entonces, yo ya estaba trabajando casi desde antes de acabar la carrera y, y pues me, 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 nunca, nunca me titulé. Digo, me hicieron, me llamaron ahí de la UNAM algunas veces, oye, vente a titular, mire, tenemos ahorita como, llévelo, llévelo, tenemos la oferta para que te titules fácil. Porque, porque era un problema, yo no sé si siga ahora, pero un problema de mi generación, la gente no se titulaba, la gente no se titulaba, no me pregunto por qué. Entonces, y, y, y después de todo lo que he escrito y de, yo, yo decía ahora, hiciera contabilidad, así como la, eh, Carmen de Lorefis que dice que cuántos kilómetros camino en pasarela. Sí. Yo te puedo decir, si hiciera yo cuántos, cuántas cuartillas o cuánto he escrito a lo largo de mi vida, yo creo que hubiera hecho 20 tesis ya, pero bueno, más, pero. Es lo más seguro. Sí, y entonces, sí, yo, cuando tú y yo nos conocimos, que, que, que aquí voy a revelar un secreto, Roberto y yo nos conocimos en la escuela de teatro. Ya, sacó la edad, ya. Ya, nos conocimos cuando estamos, íbamos también. Cuando, cuando hicimos teatro, bueno, que hacíamos, estudiamos actuación, yo no me dediqué a ello. Sí, 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 ya, pues hace mucho tiempo, pues estudiaba, pero no nos dedicaba, yo no sé, yo creo que tú tampoco dedicaste ya mucho después a ello, pero este, yo, la verdad ya no. O sea, la producción, pero. Sí, no, no, yo era muy mal actor, entonces la verdad es que uno tiene que asumir cuáles son sus, sus aciertos y sus errores o tus fuerzas y debilidades. Ajá. Y pues la mía, una de las mías era escribir, entonces decidirme por ese camino fue muy curioso porque en un inicio no estaba escribiendo de moda, aunque la moda me ha apasionado siempre. Hacías espectáculos, ¿no? Hacía, no, a ver, hacía de todo, hacía un poco de todo, porque hacía música, hacía libros, hacía un poco más cultura que espectáculos, aunque cubrí de todo. La verdad es que cubrí de todo muy al principio de la carrera, pero ya después me especialicé en moda muy rápido, de hecho, te puedo decir que debo haber escrito espectáculos, como dices, o de cultura. Cultura fue lo que me inició realmente en el periodismo escrito, yo empecé escribiendo para un semanero que se llamaba Punto con Emanuel Carvallo, que en paz descanse. Empecé escribiendo con él, haciendo crónica de teatro, que era un poco el link de lo que yo venía, de lo que estudiamos y que al final no me dediqué, que muchos de nuestros compañeros me decían, este, claro, claro, es que los críticos de teatro son actores fracasados. Que siempre se ha pensado, no solamente con respecto a eso, sino en otros terrenos, ¿no? Sí, en este caso, en este caso yo siempre lo asumí, no me considero un actor fracasado porque nunca fui actor, nunca fracasé porque nunca realmente hice una carrera profesional en ello, estudié pero nunca me dediqué al teatro, o sea, hice muy poco teatro para pagarme la escuela, realmente yo era un poquito reciclaba lo que estaba aprendiendo con lo que estaba ganando, pero realmente nunca me dediqué a ello, nunca hice nada realmente importante, hice algunas obritas infantiles, alguna cosa ahí, pero realmente nunca me dediqué a ello. Entonces, esto fue lo que me metió al mundo el periodismo y realmente la crítica y escribir, escribir teatro sí me gustaba. Sí, claro. Y escribir cuento y escribir novela, yo quería, es muy curioso porque cuando yo entré a la escuela de escritores de SOHEM, que eso ya fue después de que nos conocimos en la escuela Miguel Córcega, eh, uh, uh, ya, ya ni existe, creo, ya. No, ya, ni él, ni él, ni la escuela. Ah, ya murió el maestro Córcega. Ya, ya. Ah, no me digas. Ya murió, sí. Ah, mira, no sabía, no sabía. Pero bueno, ya tiene unos añitos y ya estará por ahí, haciendo obras de teatro. Bueno, en algún lugar del mundo. De telenovela, ¿no? Sí, 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 tipazo, tipazo. Pues yo estaba con, también con José María Fernández Zunzaín, que en paz descanse también, eh, yo entré a la escuela de SOHEM, que, este, a la escuela de SOHEM, que era, audicioné con esta novela que tú decías, que tú decías que yo quería escribir novela, audicioné con ella y la verdad es una novela, yo la tengo todavía por ahí, es una novela chavacana, es una novela llena de lugares comunes. Sí, sí, a ver, yo lo, uno tiene que admitir que, que. Cuando el hijo le sale. Pues no. No, no. El hijo le da, el hijo. O depende del hijo, ¿no? Hay hijos lindos y hay hijos que traen torta y hay hijos que dices, híjole, o sea, ¿cómo le ayudo? A ver, pues este no era un hijo malo, eh. No, por eso te digo. Pero, pero era, ahora lo veo eso con la distancia y a ver, es una novela que estaba bien hecha, porque además, finalmente un Zahín me dijo, sí, sí, es una novela llena de lugares comunes y todo, pero como estructura es una, es una excelente estructura de novela. Claro, que no es fácil hacer. No, no, ahora que estoy trabajando en la nueva, es muy difícil. Estás haciendo novela. Estoy, estoy escribiendo ya una novela, ya. Ya enfocada sobre lo del tema de la moda. Lo tocará, pero no lo quiero forzar, no lo quiero forzar, porque de David West Pratt hay uno, entonces no quiero hacer de David West Pratt a la Mexique, entonces no, la verdad no se me antoja mucho eso. Bueno, ese que ahorita acabamos de ver es el libro de la moda y ahorita vamos a platicar sobre por qué es el segundo libro y ya es el, 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 el primero como único autor. El anterior fue como coautoría con la excelente y una de las mujeres más influyentes de la moda aquí en México que es Lucy Lara. Pero bueno, estábamos, yo recuerdo que bueno, estábamos en teatro, tú tenías como una referencia y tenías un, un estilismo, una forma de vestir que era singular y una forma de elegir las cosas. De repente uno te veía y te preguntaba, mira, aquí está uno, bueno, acá está más office, ya, pero este. Esto ya es el año pasado, o sea, ya está, pero bueno. Y también usando Chanel, como tú dices. Sí, pues es que Chanel está muy correcto. Oye, pero ya tenías un, un estilo definido, era, yo me acuerdo que de repente te preguntaba o no te preguntaba, oye, ¿de dónde sacaste ese broche? ¿de dónde compraste esto? Y eras como de empezar a crear o a combinar, a, a generar unas coordinaciones que de entrada presentaban una identidad. Sí. Y era eso como, pues en algún momento era diferente, pero ahora lo podemos ver y lo podemos ver en cualquier momento, era totalmente plausible. Sí, sí, a ver, yo siempre tuve, a ver, cuando, cuando empezamos, que cuando nos conocimos, yo encontré, encontré en la gente de teatro, yo creo que, yo creo que todo, las cosas no suceden de manera, yo creo que nada es arbitrario en la vida, nada, nada, nada es arbitrario. Yo creo que todo tiene una, todo tiene una razón de ser en la vida y más ahora que estoy llegando a una edad en que me doy cuenta, digo, si esto pasó por algo. Claro. En la escuela encontré, encontré mucha libertad, este, después de haber, vivíamos en un, en un México muy, muy conservador, en una, con una educación y un, y un entorno que era, que era un poquito opresivo, y la escuela me dio mucha libertad. Entonces, ahí yo pude ensayar o pude extrapolar mucho las cosas que a mí me gustaban. Y si en efecto yo, en esa época era un self-made man, no, no, no en el, no en el sentido que se conoce hoy. Sí, claro. De una persona que se, que se, que se, sí, que yo me he hecho a mí mismo en cuanto estilo, pero claro, he echado mano, he echado mano de marcas y de una serie de cosas. Ahora que puedo, en esa época no podía. Pero de todas maneras, ya había una, no, yo creo que, tú estarás de acuerdo conmigo que la combinación o el hecho como tú te vistes, no necesariamente implica, que estés rodeado de pura, de grandes marcas. No, 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 no. Digo, el dicho, en algún momento se puede decir que es como considerado de mal gusto que andes de tantas marcas, o de una marca, porque hubo un momento en que. La logomanía y esta época, sí, sí, sí. Sí, hubo un tiempito, y aquí todavía hay varias. Sí, 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 se ven por ahí, yo me he dado unas vueltas por ahí, tanta fe en Polanco que he encontrado algunas imágenes así, un poquito shocking. No, a ver, yo. Pero, pero el combinar es, o sea, ya lo traías, ya, ya era. Sí, a ver, yo, yo, yo soy, yo era un fanático, este, empedernido de ir a la lagunilla y de comprarme cosas ya, en ese entonces ni siquiera sé que llamaban vintage. Yo las compraba, yo compraba cosas de segunda mano y las rehacía, las mandaba a la tintorería, les, les bordaba cosas, les ponía cosas. Además, me acuerdo un compañero nuestro, François Clemenceau, me regalaba cosas, sacos de su papá. Siempre. Las intervenías al final de cuentas. Sí, sí, o por ejemplo, yo me ponía cosas de mi padre que eran muy grandes, que era además la época, ahora se ha vuelto a usar, ya se ha rehecho todo el, el oversized. Pero en los 80 era el oversized arbitrario, era el oversized que te agarrabas una cosa, tres tallas o cuatro más grandes que tú, que se te veía gigante y te ponías un cinturón o te ponías ahí. Y entonces, pues yo hice mucho eso. Yo creo que siempre fue una búsqueda, la búsqueda no acaba, dice Saint Laurent, que este, cuando festejó uno de sus aniversarios, no me acuerdo cuál, que dijo, todo este, todo este camino ha sido de búsqueda y aún sigo sin encontrarme. Yo creo que, yo creo que, yo no diría lo que dice el maestro, porque yo me he ido encontrando, pero también me he ido desencontrando. Entonces, de pronto es irte, es ir buscando al nuevo tú, de acuerdo a las etapas de tu vida. Yo no soy el mismo ahora que entonces, a ver, yo vengo de ahí, pero no soy el mismo ahora que entonces. Y esto, esta experiencia que tú hablas de cuando nos conocimos a la fecha, pues es lo que yo he vertido en el libro del estilo. Ese es realmente lo que he querido hacer con el libro del estilo, que para mí es un libro que ha sido una catarsis. El Poder de la Ropa es un libro peculiar. De hecho, aquí lo tengo. El Poder de la Ropa fue el libro que escribió Antonio en coautoría con Lucy Lara, actual editora de la revista Glamour México y Latinoamericana. Y Latinoamérica, que, pues como les mencionaba, es una de las personalidades más influyentes, de acuerdo a la mención que hace el periódico Reforma, y también a la que la conocemos. Digo, realmente, Lucy es bastante, o sea, yo creo que sí, o sea, como dicen, sí saben. En estos tiempos más que se tiene que reconocer a la gente que sí sabe de moda. Sí, sí, muchas gracias. Como usted, porque, pues tú picaste piedra, literal, en moda. Tú fuiste de los pocos que se atrevieron a invertir realmente en esta cuestión de adentrarte a los desfiles. Que no esperabas a que te invitaran, sino que era como irte. Sí, sí, yo me iba. Tú ibas y juntabas tu dinero y vámonos y a patear puertas hasta que se te abrieron. Y que yo recuerde, no hay otra persona que lo haya hecho como tú. Pues mira, gracias. En efecto, es verdad. A ver, en esta época estábamos Fernando Toledo, Lucy y yo. Claro. Éramos. Fernando Toledo, que es actual y creador del suplemento de moda. Del Reforma. Reforma del periódico Reforma. De la edición de moda, sí. Éramos él, éramos él, él tenía un poquito más de recursos que yo en el sentido de que estar en un periódico muy importante, en el periódico de moda. Yo, a ver, a pesar de que yo trabajaba para otras revistas, yo trabajé para muchas revistas, para veintitantos, para él, para Marie Claire, para Max, para Nueva. Hemos colaborado para muchísimas. Sí, sí, y ahora ya estoy de fijo en Glamour. En exclusiva para Glamour. Ya tengo dos años trabajando para Glamour. Sí. Pero he pasado casi por todos los títulos de este país. He colaborado casi para todas las revistas de este país. Y en efecto, lo que dices es cierto. Ahora, ahora, ahora los nuevos editores lo tienen muy fácil. Y esto de ir a los Fashion Weeks, yo iba cuando no iba nadie. Cuando iba, o cuando iba, Fernando Toledo fue el, yo debo decir que él fue el primero. Lo tengo que admitir porque además es verdad. Él fue el primero. Él y Lucy se iban a los desfiles de moda en Nueva York. Empezó a Nueva York. Y luego, en algún momento, él empezó a ir a París. Pero después ya dejó de hacerlo porque es un hombre que trabaja mucho. Y yo me empecé a esforzar por hacerlo. Entonces, en efecto, como tú dices, yo me pagaba. De la continuidad, o sea, darle. Sí, 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 sí. Porque realmente, este, digo, es muy diferente las formas como se trabajan. Como tú dices, cuando tú tienes, estás a cargo de una, de una, de un medio. Pero cuando tú tienes el interés por conseguir incluso exclusivas. Porque si hay algo que te caracteriza es que sí has logrado exclusivas. Sí. Oigan, estamos en La Buena Vida. Estamos platicando con Antonio González de Cosía, un experto en moda. Para, pues, una eminencia aquí en México. Y, pues, ya ciudadano del mundo que nos siguiera platicando. Y también acerca de su libro. No se vayan. Estamos aquí en La Buena Vida. Vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Radiotv.mx Deja que tus ojos nos escuchen. Radiotv.mx Radiotv.mx La Radio TV Hola, pues, regresamos aquí a La Buena Vida. Estamos platicando con Antonio González de Cosío. Pues, una personalidad dentro de la moda mexicana. Que se habla de tú hasta con la Carla Garfel. Usted sí se habla de usted. O sea, esa es la verdad. Y eso habla muy bien de la trayectoria. De esto que estábamos mencionando. De poderte acercar a la gente que realmente hace la moda. De poder impactar. Porque yo creo que una persona que es diseñador. Pues, ¿cuántas preguntas no le deben de hacer? Sí. O sea, que llegue alguien y que diga. Y se acuerde de tu nombre. O sea, yo creo que eso es algo bastante significativo. Pues, esto ha sido porque he tenido oportunidad de entrevistarlo muchas veces. A ver, yo creo que al diseñador que más ha entrevistado es a él. Porque, de hecho, en este libro, El Poder de la Ropa, hay una entrevista que él me dio. Hay una entrevista que Khan me dio. Sí. Que no es fácil. No, y menos para un libro. Pero al final, menos para un libro porque uno nunca sabe dónde van a acabar tus palabras, me explico. Sí, claro. O sea. O cómo las van a manejar, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso al final me dio la entrevista, nos dio la entrevista para este libro porque ya por la relación de tanto tiempo con él y etcétera. Y al final, bueno, hay entrevistas con más personalidades ahí, con Carolina Herrera, con Narciso Rodríguez. Y en mi libro nuevo, en el libro nuevo, hay una entrevista con Bobby Brown, con la creadora de su marca de maquillaje. Hay una entrevista con Jean-Claude Elena, que es la nariz de Hermès, de los perfumes de Hermès. Y hay una entrevista también con Nathalie Collan, la directora creativa de Swarovski. A ver, si esto de las exclusivas que dices, pues sí, antes era más complicado. Más bien en el labor es, a eso me refería, en el orden cronológico, de que realmente era como bastante interesante el que tuvieras ese material, cuando realmente no había los medios que actualmente se están manejando, ¿no? O sea, no había las posibilidades, no había de que ahora, pues te metes a internet y de inmediato ya puedes descargar la información. Exacto, exacto. Y era una época, además, en que hoy, por ejemplo, pues bueno, tú, si vas a un desfile o si te vas a París, etcétera, pues es muy fácil meterte, es muy fácil encontrarte al diseñador y tomarte una foto y decirle a la gente que lo entrevistaste cuando no es verdad. Porque además, ya yo creo que esta gente ni siquiera acoteja todo lo que se ha dicho, pero un libro o ir representando a una publicación importante, como han sido las que he tenido el honor de trabajar en los últimos años, pues no se puede dar ese lujo. Entonces todo ha sido fidedigno. He entrevistado, sí, a él y a muchos otros, entrevistado a celebridades como Liza Minnelli, a Beyoncé, a muchas, a Alejandro Sanz, a Bosé, etcétera. O sea, he hecho muchas entrevistas a lo largo de mi vida, a veces relacionadas con el espectáculo, pero siempre teniendo que ver con la parte moda. Y sí, digo, no quisiera decir si yo cuando empecé en este negocio las cosas no eran como hoy, pero es muy probable que cuando yo empezara había gente que también decía, no, no, es que las cosas en mi tiempo, sí, sí, yo conocí mucha gente que me decía, no, es que ahora ya los jóvenes y todo esto, no me quiero meter en ese rollo, porque la verdad es que yo creo que la gente hace lo que su generación o lo que su momento histórico le permite. Pero también, bueno, también es válido reconocer cuando se destaca un trabajo, y sobre todo porque tienes un estilo muy singular, se identifica. Gracias. Es digerible, es divertido, es una lectura lúdica. Gracias. De repente, y además, pues que se ilustra, que eso está padre. Pues muchas gracias. Entonces, ahí estás. Oye, esto te lleva a, bueno, estás en moda, haces diferente, también editor de belleza. Editor de belleza también he sido, sí, fui editor de belleza, era colaborador, editor de belleza, he sido para veintitantos, y luego después me fui, hacía un poco de las dos cosas en Marie Claire, pero ya básicamente, básicamente, ya ahí me metí a moda, ya en Marie Claire me metí a moda, y luego en In Fashion, en In Fashion ya hacía un poco todo, en In Fashion la hacía de todo. Que además era, fue una publicación, este, pues netamente 100% mexicana, y que la verdad, este, yo conservo mis In Fashion, yo los conservo, y los veo, y los veo, y me encantó el proyecto que hiciste en conjunto con Lucilara, este, no sé qué te puedo decir, entonces, ¿innovar en un terreno? Y sí, fue innovar, fue una, ¿sabes por qué? Porque tuvieron mucha libertad, porque fue un proyecto, a mí, esta vez que, ahora que estoy, ahora que vine a dar el curso a la Universidad Iberoamericana de Periodismo en Moda, para mí era muy conmovedor ver que todos los alumnos tenían y traían a la clase sus revistas In Fashion como referencia, entonces, digo, yo estoy un poco, en este momento de mi vida, queriendo ser como Lagerfeld, que digo, yo no quiero ya mirar al pasado, sino al futuro y ver lo que voy a hacer, pero, pero, pero hay una parte aquí que todavía, la gente recuerda tanto este título, y la gente lo, como dices tú, que los, que, 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 que nos haces, has hecho el favor de guardarlos, y de tenerlos como consulta, yo tengo todo de los míos, por supuesto, y hay gente que ha venido también y que me, me enseña sus, me, me ha, me ha traído sus libros a la, a sus, sus, este, sus revistas, y ayer un tuit, a Antiego, no me acuerdo, hace unos días, un, un tuitero, este, puso un tuit que era, que decía, eh, recordando cuando, cuando tener un curso intensivo de moda costaba 30 pesos al mes. Ah, qué maravilla. Fue tan bonito, la verdad es que fue un tuit muy bonito, y era, y sacó todas las fotos de sus revistas In Fashion. Entonces, sí, la verdad es que, pero, pero bueno, fue un proyecto que no, 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 este, que al final no, no, no fructificó, no, no, no siguió, este, lo cerraron, eh, y, y de ahí nació esta, esta, de ahí nació el poder de la ropa. La complicidad, porque, porque aquí hay una complicidad. Sí, es una complicidad, Lucila, ahora y yo somos amigos de toda la vida, y ahora es mi jefa en, en Glamour, y, y es, siempre ha tenido la, 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 la deferencia de llamarme a trabajar donde ella está, eh, y ahora hacemos una, tenemos una mancuerna creativa en Glamour, que la verdad estoy muy feliz, este, porque es, Glamour es una revista que da, da una, pues, me ha dado, me ha dado, me ha dado mucho, ¿no? Sí, es una revista diferente, es una revista para otro público, es una revista para otro lector, que me ha permitido ejercitar otro tipo de lenguaje, que me ha permitido ejercitar otro tipo de velocidad, también de escritura, eh, no, no de velocidad de teclear, sino de, sino que tienes que estar mucho más ágil de mente. Claro, porque además está dirigido a unas generaciones un poco más jóvenes. Exactamente, exactamente. A veces es lo difícil. Sí, y, y tengo un blog ahí en Glamour, tengo un blog en Glamour, cosa, cosa que más me, 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 me. Que lo puedes decir, por favor, para que lo sigan. El blog se llama Glamourholic, y es un blog que sale todos los, todos los viernes en la revista Glamour, bueno, en la revista online de Glamour, en la página online. Que ahorita lo vamos a poner de todas maneras, para que ustedes lo puedan visitar, aparte de que si tiene, el señor sí contesta sus tweets. Ah, sí, yo sí contesto siempre, este, porque, porque hay mucha gente que dice, pero no puedo creer que sí, sí, digo, la verdad es que cuando, claro, cuando estoy en el programa de televisión, porque, porque también hago eso, también tengo esto, participo en un programa de televisión, ahorita no, no lo estamos haciendo, pero esperemos que siga. Que es el, este, bueno, primero fue, fuiste invitado como jurado en México Next Top Model, y después ya estuviste como productor. Como, no, como coach. Como coach, como coach, como director creativo. Ah, pues aquí está. Como coach, ahí estoy, pero esa es la primera temporada, eso es cuando. Es la primera temporada, sí. Todavía con Elsa Benítez, y esta ya es la, la, la temporada pasada, esto ya es la temporada pasada con Heidi Mitchell. Sí. Y esto, y ahí, y la verdad es que, eh, es un súper equipo, que te puedo decir, es, eh, me, me, tengo unos compañeros maravillosos. Pues son amigos de, tuyos de, pues de toda la vida. Glenda sí. Bueno, Glenda, Glenda. Glenda es una amiga mía, es que, Glenda y yo nos decimos hermanos porque, porque nos queremos mucho, porque hay una, hay una gran complicidad y una gran, un gran cariño mutuo, de muchos años, de toda la vida, que además se vino a reafirmar y a reencontrar con el programa, es muy curioso. Eh, Alan, Alan, es muy curioso porque cuando Alan y yo empezamos a trabajar, Alan y yo éramos competencia, porque él trabajaba para la competencia, y él trabajaba para él y yo trabajaba para, para Marie Claire. Eh, pero después también, hoy por hoy, nos hemos hecho muy buenos amigos, es un tipo talentosísimo y encantador, eh, y me hizo, me hizo el honor de, de estar Alan en la Ibero dando, dando una plática conmigo para los alumnos. Ajá, sí. Eh, y, y bueno, y con Heidi, y de Heidi es una mujer entrañable, es una, es una gran profesional y es una gran amiga también, te puedo decir que me he hecho, es el tipo, Heidi es el tipo de amigos que cuando la ves, no, 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 no nos estamos hablando todo el tiempo. Con Glenda sí, con Glenda sí, con Glenda nos, nos hablamos una vez al mes, o estamos ahí chateando, etcétera. Heidi no, pero cuando nos vemos es como si nos hubiéramos visto ayer. Claro. Eso es lo bonito, o sea, la veo y es como si ayer, ayer hubiéramos comido, como si ayer hubiéramos trabajado. Claro, claro. Y me encanta esa, es, es eso que no hay mucha, porque ella tiene su vida, ella está en Italia, yo estoy en Singapur, entonces pues también de pronto no coincidimos mucho, nuestras historias no coinciden mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que es una, es una tipaza, este, el proyecto, este proyecto es una maravilla, este proyecto es una maravilla. Pues lo más seguro es que va, va a continuar, digo. Ojalá, ojalá que sí. Porque este, pues esta química que lograron, o sea, y cada vez la van consolidando mucho más, ¿no? Entonces, yo considero que puede ser, pues que hay que darle continuidad, porque hay muchas, pero hay imitaciones, no son las originales. Esa es la diferencia, entonces, hay que cuidarle. Y además de que, oye, pues que llamen a la gente que sí está en el medio y que ha estado en el medio, ¿no? Porque hay otras que de repente, pues no necesariamente están con esa trayectoria y saben a qué me refiero. Entonces, vamos a respetar este, a quien sí sabe. Bueno, por eso es la razón que está usted aquí. Gracias, muchas gracias. Oye, este, en todo este ir y venir de la moda, ¿qué es lo que, el factor que tú consideras que es más importante para poder estar dentro de la moda? Pues yo creo que la primera, el primer factor, hablo, y justo ahora lo tengo muy fresco porque es lo que he hablado con mis alumnos, yo creo que es que te informes. Es, yo creo que hoy con la gran, esta gran explosión de las redes sociales y del mundo online, yo creo que lo que se nos ha dado o lo que se les ha dado a las nuevas generaciones es, se les ha dado el medio, pero también se les ha dado una responsabilidad. El discernir. Sí. El poder saber cuál es la verdad, como diría. Sí, pero hay tanto, es que hay tanto y tantos. Sí, claro. Que te cuesta mucho trabajo la discernir, es lo que tú dices, discernir. Entonces, por eso yo creo que la gente que estamos haciendo, la gente, porque yo sigo en activo, a mí, yo me tuve que subir un tren en marcha porque además es un tren que avanza muy rápido, el tren de la comunicación online, o sea, y del mundo, y del social media. Yo me tuve que subir un poco como en la marcha, o sea, ahora lo hago, ahora lo, no digamos ni con la agilidad, ni con la facilidad que tienen las generaciones que están más abajo que la mía. Pero sí con el conocimiento, que esa es la enorme diferencia. Eso es lo que yo creo que me puede hacer diferente y lo que hace la diferencia entre los blogs que valen la pena. Claro, totalmente. Hay blogs que me gustan, hay blogs que odio, hay gente que me parece que solo, que utiliza este, que utiliza los medios solo para obtener los beneficios y realmente no se informa, no se informa y no informa. Y no se forma, que además es otra cuestión. Es importante, es importante la formación. O sea, a mí, digo, yo una de las cosas que les he dicho a mis alumnas ahora y que lo digo públicamente aquí, un blogger no es un periodista, no es un periodista, lo siento, lo siento. Y no lo será. No, a menos que estudie. A menos de que estudie, estoy de acuerdo. A menos de que estudie. Hay periodistas como Marisa Sani, por ejemplo, Marisa Sani, que es una gran periodista y que tiene un blog, eso es distinto. Claro, pero tiene la trayectoria, tiene el know-how. Tiene muchísimos años hablando de moda. Marisa estaba ya cuando yo empezaba, y era muy importante. Con esto no quiero decir, no estoy hablando de edades. Es una mujer que ha construido mucho, construido su mundo. Y es una mujer que cuando dice algo, tú te sientas y lo escuchas. A mí me gusta mucho su blog. La sapiencia, ¿no? Sí. O sea, la forma como te dice, como te... Exacto. La cadencia de... Sí, sí, sí. Porque somos gente que venimos de, como decía Leopoldo Meraz, un periodista que no sé si sigue a vivo, ojalá que sí, pero... No sé, pero luego averiguamos. No sé, pero que trabajaba en un periódico donde yo trabajé en Ovaciones. Sí, claro. Que nosotros, decía que éramos bataclanes de la tecla. Y es verdad, nosotros nos forjamos, yo me forjé en el diarismo. Yo hice mucho, yo hice mucho diarismo. Yo trabajé en el Diario de México, en novedades. Novedades, sí, claro. En Ovaciones. O sea, yo hice mucho diarismo. Y el diarismo te da, te da, además de que tienes que hacer notas que estén bien hechas, notas que estén bien construidas. En el momento. En el momento. Con la presión de hacerlo para allá. Exacto. Tú notas, yo creo que la gente que estamos en diarismo, o que estuvimos en diarismo, podemos entender mejor lo que se hace en redes sociales. Totalmente de acuerdo. Es menos inmediato, porque era de un día para otro, pero era lo más inmediato. O sea, era lo próximo. Una noticia tenía que salir al día siguiente, o ese mismo día por la tarde. Sí, claro. O sea, cuando había versiones vespertinas, como en el caso de la Ovaciones. Pero yo, por ejemplo, ahí entiendes la premura, y aprendes a escribir. O sea, aprendes la técnica del periodismo. Aprendes o aprendes. O te vas. O te vas. Como ahorita nos vamos nosotros, estamos platicando con Antonio González de Cosío, y pues antes de que se nos vaya a Singapur. Entonces, regresamos. Estamos a la buena vida. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Radiotv.mx Deja que tus ojos nos escuchen. ¡Suscríbete al canal! Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Alfonso Reyes, 190 Oigan, pues regresamos. Estamos aquí en La Buena Vida platicando con Antonio González de Cosío, un experto bueno, reconocido. Pues es la verdad. ¿Por qué no llenarse la boca cuando traes la verdad? O sea, como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Pues mira, gracias, muchas gracias. Oye, entonces, informarse. Eso yo creo que es fundamental en todos los chicos. Yo creo que se vive, es decir, alguien lo definía como la generación like, esto. Y también yo creo que es una generación donde el ego está muy, muy cañón. La parte del ego es el yo, 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 yo. Sí, claro, o sea, del yo estoy aquí, yo estoy allá. Pero además sin sustento. Yo opino, yo digo sí. Y yo creo que a mí, por ejemplo, ahora he ido a algún programa, a algún otro programa donde me dicen que opine de ciertas cosas. Y digo, es que preferiría que no porque no me siento experto. No dice, pero tienes una opinión. Digo, sí, pero mi opinión no es sustentada. O sea, yo puedo decir esto me gusta o esto no me gusta, pero no me siento responsable, por ejemplo, opinar de política. Yo no sé nada de política. No, y además porque, digo, como quiera que sea, tú eres una figura ya pública. Gracias. Y entonces eso, tú sabes que la gente cuando, cuando tú tienes ya un nivel o estás ante un medio, sí debes de tener la responsabilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Pasa esto o esto, pero tienes que sustentarlo porque si no, híjole, te das la quemadota. Sí. Usted ya no está así. No, no, y por eso prefiero mejor o reírme o decía, este, Coco Chanel decía que cuando ella, que cuando ella invitaba de pronto a cenar a personalidades, este, a su, a como Picasso y toda esta, esta gente intelectual con la que ella se movió en su momento, decía que ella a veces no sabía del tema del que hablaban, pero, pero que nunca se sintió estúpida al lado de ellos. O sea, es lo importante y eso es, yo creo que ahí radica la mesura. O sea, yo hablo de mi tema, yo hablo del tema y te puedo decir lo que quiero porque, porque además, porque lo he vivido o porque lo he leído o porque, o porque lo he investigado. Claro. Sí, a ver, a mí sí me preguntan, a lo mejor si me preguntas, oye, este, ¿cuántos, cuántos pespuntes tiene una bolsa de Fendi? Te dicen, no lo sé. No, pues además para, ¿para qué? Pero, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué es la información? Exacto, o sea, información innecesaria, a lo mejor lo tiene que saber la gente que las hace, pero, o este, pero yo no. Entonces, claro, sé, pero, pero yo creo que hoy la gente se queda con lo que ve, con lo que juzga en ese momento y dice, esto me gusta o esto no me gusta. Y, y se queda con los diseñadores que están en la superficie, que hace, hace poco leí un meme de estos muy divertidos en este, que circulan luego en las redes, que era, que era Miranda Priestley, el personaje de The West Prada, diciendo, los bloggers, lo que tendrían que hacer los bloggers es informarnos sobre, sobre diseñadores que no conocemos. Dice, porque hablar de los diseñadores que todo mundo conoce, eh, me parece una tontería. Y tiene toda la razón, o sea, entonces, yo mismo que también, yo mismo que soy blogger igual, porque también tengo un blog, trato luego de dar, o mi punto de vista personal acerca de algo, o trato de investigar algo que la gente no conoce en general, marcas que son nuevas, diseñadores que están haciendo ahí su, su esfuerzo en, en, en mostrar una, un nuevo, una nueva propuesta. A mí me sorprende lo que se hace en México, me sorprende que haya gente con tanto talento, me, me sorprende también que, que el gobierno no los apoye, que el gobierno, el gobierno no haga un apoyo para la industria de la moda, porque yo creo que hay gente que se... Como otros países, ¿no? Que realmente... Otros países, exacto. Que realmente, pues, cuatro o cinco años, hacen, son cuatro o cinco diseñadores. Sí. Y va para adelante, o sea. Sí, pues, yo creo que esto no existe aquí, y está muy mal, porque es una industria, y es una industria que le dejaría bastante dinero al país, y que además, le dejarían ir al país y le dejaría prestigio, porque a mí siempre, o luego me preguntan, México cómo se ve desde fuera, es muy curioso, y digo, pues, es que no se ve. Desde fuera, yo creo que sí, y sobre todo tú que, este, pues, te la pasas, este, de una ciudad a otra, o sea, las impresiones de la gente, es que sí hay mucho talento, como tú lo dices, ¿no? Hay talento, pero lo que se ve, lo primero que se ve es la gastronomía. Ah, no, bueno. O sea, es lo que dice, ah, México, qué bien se come en México. Y Cancún, sí. Y Cancún, y esto, pero, por ejemplo, a mí nadie me dijo, oye, fíjate que, bueno, sí, a verlo, Folk, Frida, este, ese tipo de cosas es lo que se ve. Entonces, yo tengo amigos en Singapur que me dicen, oye, tráeme un vestido bordado como los de Frida. Entonces, esa es como la referencia estilística que tiene nuestra. Sí, claro, claro, claro. O sea, claro, a mí, por ejemplo, me gustaría que la referencia que tuvieran fuera lo que hace Frank Cancino para Jean Campot, por ejemplo, lo que está haciendo Trista, que son unos chavos que están estupendos. O sea, mucha gente que, mucha gente talentosa aquí, Rocio Valencia, que hace, que hace ropa de hombres de hace muchos años, y que por ahí daré una sorpresita, ya luego ya lo verán con ella, pero, este, hay un chico que está haciendo ropa de hombre padrísima que se llama Milton Calatayud, que también me encanta lo que hace. Acabo de ver, este, un saco tuyo. Un saco que él me hizo, que él me hizo. Yo creo que tuvo muchos likes, ese saco. Lástima que no tenemos la foto. Sí la busqué. Sí, sí, tuve muchos likes ese, 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 ese saco. De hecho, me hizo varios, pero me he puesto dos, ya me pondré más de aquí a unos, a unos, este, a unos días más, pero, eh, hay gente muy talentosa, y entonces, algo, algo muy curioso era que yo siempre me fijaba en lechura de las cosas. Claro. Creo que ya estamos mejorando cada vez más en eso, o sea, sí, pero, pero para dar el brinco y para que todos estos talentos que hay aquí puedan vender en Estados Unidos, en Europa o en Asia, pues necesitan un apoyo económico que no tienen. No, necesitas hacer, necesitas hacer una empresa, que realmente estamos trabajando como ateliers. Exactamente, como, como, como lo que en mi época era la costurera, ¿no? Sí, claro. La señora que te hacía el, sí, el sastre, la costura del sastre. Digo, y todavía hay que ser más competitivos en la cuestión de precio, que es donde, donde ahí sí pega, porque si tú, me ha pasado que veo, hay gente que dice, oye, de esta marca a una marca, este, española, o una marca, no sé, italiana, sobre todo, porque acá el, el amor es por los italianos. Entonces, pues va, oye, llegas, cuéntame, escribes, después de esta complicidad con Lucy en el poder de la, de la ropa, ya traías la idea del libro del estilo, como surge, ya subes al camión, eh, estás, no sé, despiertas a las 3 de la mañana y dices, híjole, ya llegó el tema. ¿Cómo llega el libro del estilo? El libro del estilo nace, la verdad es que yo tenía la idea de seguir la, la dupla con Lucy. Ok. Yo te, mi, mi intención era esa, pero, pero al final Lucy, por cuestiones personales, no, no pudo montarse al proyecto, no pudo, no pudo estar en el proyecto conmigo, eh, y entonces decidí aventarme yo solo, me decidí arrojarme al vacío yo solo, con un poco de miedo, con un poco, es una responsabilidad, aquí la responsabilidad es compartida. Sí, pues dice, híjole, ah, no, pues ella fue. Sí, exacto, o, 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 sí, o fue yo. O pasa, o sea, pasa eso, ¿no? Sí, es muy curioso porque, a ver, yo siempre lo he dicho y lo diré toda la vida, este libro se publicó gracias a Lucy, Lucy fue la que lo peleó. Claro. Porque yo estaba lejos, porque yo no estaba aquí, yo estaba, yo estaba en Hong Kong, vivía en Hong Kong en esa época, entonces quien peleó y quien, y quien hizo que esto sucediera fue Lucy. Claro. O sea, entonces, yo de alguna manera, claro, yo lo. Además, le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien, le vamos al poder de la ropa. No sé en qué edición van, pero. Vamos como en la sexta o la séptima, todavía no lo sé. Para un país que no lee. Que no lee, o sea, eso quiere decir que si hay un mercado para, o sea, si hay gente que le interesa, porque sabe, está consciente de que la imagen, eso le va a generar mayor ingresos o mejor autoestima. Absolutamente. Que ahorita vamos para allá. Absolutamente. Entonces, este, después de esta dupla, de esta dupla, pero lo que sucedía aquí era que yo tenía la necesidad de hablar con mi voz. Lo que tú decías hace rato, que me halagas mucho, es decir, que yo tengo un estilo, un estilo de escribir, es verdad, yo siento que tengo un estilo, que tengo un lenguaje. Hay poca gente aquí en México que puedes definir su estilo. Pues mira, muchas gracias. Digo, ya después hablaremos con los otros, pero sí, no, porque si no, se me van a ofender y luego. Ah, sí, hay gente que identificas por su escritura, ¿no? Pero el tuyo es muy digerible, o sea, sí hay, sí concreta el texto, sí hay como esa estructura, yo la veo desde, como si fuera una obra de teatro, ¿no? En donde empieza el desenlace y el final y hay una, y hay una chispa o hay una cuestión que dice, pues esto es muy mío y eso, pues agradece. Cuando tú, cuando la competencia está, pero agárrense todos porque. Sí, sí, hay competencia por todos lados y gente joven y todo esto, pero a ver, al final, lo que dices tú del lenguaje es cierto, es cierto y no lo, me parece que es una, me parece que es este, que es interesante porque justo era lo que yo quería hacer en el libro El Estilo al final, que fue lo que hice, que es hablar con mi propio lenguaje y hablar un poco de, el libro El Estilo no es un, me han preguntado mucho, a ver, la moda y el estilo, el buen gusto y la elegancia son conceptos completamente diferentes, que pueden confluir en lo mismo o que pueden ser parte del estilo, sí, pero por ejemplo, hay estilos que no son elegantes, hay estilos que no son de buen gusto, hay estilos que no son de moda, entonces yo creo que. Oye, ¿y qué más, qué es más importante, tener estilo, estar a la moda o definirte a partir de lo que, con lo que te sientes cómodo? Es una muy buena pregunta, yo creo que lo más importante es tener estilo. Ok. Porque ya lo dijo Coco, las modas pasan, el estilo permanece. Claro. O sea, yo creo que lo más importante es tener estilo y servirte de la moda para manifestar ese estilo, claro, lo puedes transformar cada temporada, o sea, yo me compro ropa cada temporada, es más, bueno. Bueno, tú no, tú te compraste todo el tiempo, pero. O sea, de verdad me ir a los aules de aquí del señor, o sea, no, 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 bueno, es. No, 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 yo compro colas. Sí, 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 para, en fin, pero no, sí, compro, compro mucho. De verdad ya no has hecho. Este, no, ya, no, cuando, sí, es que cuando me fui, hacía, cuando antes, antes de, tenía ventas de garage, hacía ventas de garage con mi ropa. Muy buenas, muy buenas. Hace mucho, ya, ya no lo hago porque pues ya en España no se usa, y en Singapur tampoco, en Singapur no les gusta a la gente usar ropa de segunda mano, pero este, pero aquí lo hice mucho tiempo y vendía, llegaba a vender mis cosas, sobre todo de una temporada a otra, pues casi nueva, vendía muchas cosas para comprarme nuevas, pero bueno. Sí, a ver, te vas comprando ropa y además que va, que va sirviendo de vehículo para manifestar tu estilo, eso yo creo que es el ideal, ese es, ese es, por eso lo que tú decías, estar a la moda o tener estilo, infinitamente tener estilo, es infinitamente mejor, claro, estar a la moda es más fácil, es lo más inmediato. Claro. Estar a la moda es meterte a cualquier tienda y comprar lo que ves ahí. Claro, ya está la guía, por guía de color, por, o sea. Sí. Ya nada más es ajustarte en un momento dado a la marca que te queda. Sí, o, 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 o los colores que te van, o, 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 o el tipo de, o el tipo de prendas que te quedan, pero, pero, por ejemplo, no siempre eso que te estás comprando representa tu estilo, no, eso no siempre te representa. Cierto. Entonces, a lo mejor ahorita este, pon tú, digamos, el bohemian o el, o los ochenta, o todas estas, todas estas décadas y a lo mejor no, eso no es la persona que tú eres, ¿no? Claro. Ok, llegas aquí con esta zozobra de saber qué pasa con tu libro. Y, ¿qué pasa? ¿Cuál es el recibimiento? ¿Qué es lo que esperas del libro del estilo? Pues, el libro, el libro se lanzó en noviembre pasado, o sea, es un libro muy bebé, es un libro realmente muy joven. No, es, tienes esta zozobra exacto de decir, ay, ojalá le irá tan bien como al anterior. Claro. Nunca lo sabes, todos los autores nunca sabemos, este, nunca sabemos el, este, que, que pasará con el que sigue, ¿no? Eh, digo, y más, y, y yo lo viví por primera vez al tener primero un libro de éxito, entonces viene el segundo y dices, hijo, pero yo creo que le pasa, pues le pasa a Madonna misma, Madonna. Bueno, a todos, ¿no? Cuando dices, híjole, esta revista saldrá, este, el proceso creativo, ¿sí? Sí. O sea, la zozobra es como abrir el telón. Exacto, es, eh, hay funciones que no quedan igual que otras, hay discos a los que no les va mejor que, que les va peor que a otros, ediciones de, de revistas, por ejemplo, en In Fashion nosotros teníamos, nunca sabíamos porque cambiamos tanto de un número a otro. Claro. Que nunca sabíamos cómo iba a ir el siguiente número. Sí. Pero, pero, esta parte ya la manejas, ¿no? Y, 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 y qué es lo que sucede? Pues que le entras al toro confiando en quien tienes un buen producto. Entonces yo creo que, yo creo que el libro del estilo es un buen producto, es un libro que, que, que ha sido bien recibido por el, por, por, por la gente, me lo han pedido mucho, estuvo agotado, por fortuna. De hecho, deben, deben de saber que sí lo busqué y resulta que por eso está en las imágenes ese, pero ya la palabra próxima está en vivo. Eh, sí, sí, estaba, estaba, ya está. Con Editorial Océano. Con Editorial Océano, sí. Pues ya conocía tu trabajo, entonces, pues ya. Sí. Ahí fue donde, ahí fue, sí, sí, fue, es mi casa, Océano, yo me, me han tratado, me como, 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 como un hijo, casi decirlo, me, 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 me han hecho una, me ha hecho una, unas, este, unas campañas de promoción estupendas, me han llevado, me han llevado casi por toda la república, casi, digo, hay muchos lugares a los que no he podido ir. Sí, digo, donde, como que, donde, donde, donde se genera la información para los, para las zonas aledañas. Exacto, pues, y, y yo, también, me, me han invitado de otros lugares, he lamentado no poder ir a muchos sitios donde hubiera querido ir, donde me estaban invitando, me invitaban, me, ya había ido a Morelia, me invitaban de nuevo, pero no pude ir, me invitaban a Cancún y no pude ir, este, me invitaban, me invitaban a Sonora y tampoco pude ir, o sea, he tenido hay muchos, este, muchos, porque también ya venía con una agenda de trabajo muy apretada, que también es, es eso, es lo malo de no vivir aquí, si viviera aquí, a lo mejor estaría haciendo un tour cada mes, que me encantaría, un viajecito cada mes aquí a la república. Que igual a lo mejor no sería tan aprovechable, ¿eh? No sea, igual, ya sé. Que a lo mejor, pero, pero, yo, a ver, yo creo también que, que yo le he dado este, a este libro, golpes de promoción. Claro. Eh, le da, le di un golpe el año pasado fuerte, ahora le di otro golpe fuerte, eh, pero yo también creo que hay que hacerlo constantemente, entonces al final, eh, eh, el poder de la ropa, yo no estaba, pero estaba Lucy, entonces Lucy podía estar un poco atendiendo inquietudes de, de la prensa o, o inquietudes de promoción, entonces esa era mi preocupación, esa era una de mis primeras preocupaciones con el libro, por eso es que ahora decidí venir, mi, mi viaje enfocado esta vez a venir a México, fue a promover. Fue a la cátedra y aparte la. A la cátedra y a, y a, y a, y a promover el libro, el libro del estilo, y pues las dos cosas han salido muy bien, bendice a Dios. ¿Cuál consideras que es el factor más importante que destaca del libro del estilo? El libro del estilo es un libro que no, no es un, no, no es una guía, o sea, no es un ABC, yo no creo en los ABCs porque el ABC puede ser, eh, muy práctico para ti y muy impráctico para mí, o sea, lo, lo, lo que es básico para una persona no es básico para otra. Entonces, el libro, el, 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 el centro y el alma del, del libro del estilo es descubrir la persona que eres. Sí. Y vestirla. Claro. O sea, y vestir a esa persona, o sea, es, el estilo se descubre, el estilo no se compra, el estilo no, no lo vas, no, no vas y te lo compras en una, en una tienda, en la tienda más cara o en la tienda más barata. El estilo es, es, es un descubrimiento y además esa es la parte maravillosa que tiene el estilo, que es un, es, es como un journey lo que se dice, es un viaje. Claro. Que, que, que inicia y que inicia conociéndote, sabiendo quién eres y, 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 y un poco ir aderezando, es un poco un lienzo en blanco sobre el que vas tú pintando y eso es, eso es una gloria, ¿no? ¿Cuál es el mejor halago que han hecho sobre el libro del estilo? El mejor halago, el mejor halago, me lo hizo, me lo hizo una chica, una chica que me, que me escribió, me dio un tuit también ahí y me dijo, tu libro me cambió la vida, ese es el mejor halago y eso es, eso es lo que al final yo deseaba, digo, ya con que una persona me hubiera dicho eso, para mí el libro ya cumplió su, su objetivo. Sí, todo el trabajo, todo el, todas las desveladas y todo esto. Sí, 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 sí. Y además eso es un factor motivante para que tú sigas avante y, y sobre todo en este proceso que tú mencionas, ya no ver para atrás y no ver hacia adelante. Eso quiero, entonces, digo, es muy bonito y es, y es, y me encanta que la gente me me, 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 me invite a hablar de mi trayectoria, lo hago, lo hago porque, porque yo creo que es importante de pronto recordar de dónde vienes para saber en dónde estás y, 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 y que la, la, las generaciones a lo mejor jóvenes que no me conocen del todo, que no tuvieron oportunidad de trabajar conmigo o de, o de, o de, o de verme, o de verme mucho en acción. Sí. Eh, pues un poco que sepan, ¿no? Pero, digo, y no, y no es una cuestión de ego, es una cuestión de que si soy una persona que sigue trabajando en este medio, pues que alguna gente sepa de dónde vengo y cuál, cuál es el back que tengo, ¿no? No, porque también hay que como hacer la diferencia, o sea, la razón de, de que nos obsequiaras este tiempo aquí en la, en la, en la, en la, en la vida. Encantado la vida. Y, sobre todo, que invitarte también tiene una razón de ser, o sea, no está de más decir que eres de los pilares y has sido y seguirás siendo lo más seguro por la cuestión de que. Gracias, ojalá. Estás acá y todos tenemos, por lo menos ya como estamos platicando, que a lo mejor sí llegamos a los ochentas. Primero Dios. Ahí vamos, bien conmigo. Primero Dios, ojalá que sí, si Dios quiere. Y en facultades. En facultades. Pero además, sobre todo porque el escribir es un arte que no, no envejece, al contrario. Se va rejuveneciendo, se va alimentando y todas estas formas de comunicar a través de las redes, lo que va a hacer es, lo que ya sabes, lo va a acrecentar de una forma impresionante. Pues eso espero, eso espero, la verdad. Lo más seguro es que sí, hombre. Eso espero. No, estoy, eh, ya hay un par de proyectos nuevos literarios de los cuales no puedo decir mucho todavía. No, pues no, usted no diga. Este, como en el teatro. O como dicen los actores, ya hasta que esté en secuencia. Sí. O sea, ya ni para el estreno. No, no, exacto, exacto, ya hasta que esté entonces ya lo diré, pero hay proyectos, hay cosas nuevas que vienen, ojalá que haya mucho Antonio González de Cosío Parrato, espero. Yo tengo toda la intención y la verdad es que me encanta, me encanta que la gente en México, cada vez que sabe que estoy como tú y que lo agradezco, pues me invitan, me dicen, oye, ven, vamos a platicar, vamos a ver qué estás haciendo y la verdad eso lo agradezco profundamente porque no, no es este, esto significa que la gente no me olvida y esto no lo pago con nada, ¿no? Bueno, la diferencia es que realmente se reconoce lo que sabes, cómo lo dices y la forma como lo estás transmitiendo y sobre todo la forma como transformas, transformas la vida de la gente. Ah, pues gracias. Oye, pues, pues prácticamente ya nos vamos, él también ya hace, prácticamente ya corre a hacer maleta. Ah, corre a hacer maleta, es verdad. Ah, si me gustó, por favor, chequen, compren el libro, este, el libro del estilo en Editorial Océano, ya vieron la portada, Antonio González de Cosío y lo más seguro es que en las próximas, ahora que regrese, pues lo jalaremos porque todavía hay muchas, muchas cosas que podemos hablar sobre el estilo y sobre todo de este hacer de una persona creativa en el periodismo de la moda. Soy Roberto Yañez, nos estamos viendo, pásenla muy bien. Hasta luego, gracias. Radio TV.LX presento. Gracias.